Es el colmo, pero yo sí voy a hacerle caso a la directora y yo sí voy a llamar a Luciano y le voy a decir que me parece muy, vea esto, muy mal hecho eso. Así no, así no nos vamos a mejorar nunca. ¡Aló! ¡Luciano! Luciano, no. Él salió desde que te fuese mañana. No inventes que yo sé que es usted. Oiga, la directora del asilo dijo que si no nos cuidamos nos van a confinar de nuevo. Nos van a cocinar el huevo, pero a mí me gusta el frito. No, no empiece, no empiece. Y hay que confinar de nuevo para que usted sepa porque al paso que vamos otra vez nos van a meter en la casa. Nos van a matar en la cosa. ¿A usted ya le mataron la cosa alguna vez? Yo ya sé, ya sé lo que usted quiere decir. Estoy hablando de la pandemia, que hay partes en las que se están dando muchos picos. ¡Ah, no! Esos los muchachos ahora se dan picos hasta en la punta en los dedos de los pies. El otro día yo vi una película. Y ve, 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 déje así. Lo único que le digo es que, es que los viejitos no podemos bajar la guardia. ¡Bajar la gorda! ¡Hala! ¿Y nosotros para qué vamos a querer bajar la gorda? ¿Cuál gorda? ¡Ay, señor! ¿Pero yo qué he hecho? ¿Yo qué hice? No tenía más amigos. Solamente tengo esta bestia. Dios mío, pero por... Señor, mire, ¿sí sabe que la directora dijo que todos los viejitos del asilo han pasado las pruebas? ¿Y a todos los viejitos del asilo le han pisado las qué, ala? Las pruebas, señor, los exámenes. Pasamos las pruebas, pasamos los exámenes. Todos salieron negativos y por eso nos van a mandar una de las mejores tuertas. ¿Una de las mujeres tuertas? Yo no le hago a tal y usted. ¿Para qué vamos a querer una mujer tuerta? Yo no le hago. Yo no. Con usted es que voy a terminar enfermo de rabia. Va a terminar en forma de rubia. O sea que va a salir del clóset. Se va a volver transformista. Voy a salir de usted. De usted es que voy a salir. Mire, la verdad es que yo no sé ni para qué lo llamo. A mí también se me olvidan las cosas, pero a mí sí es por la edad que se me olvida. Pues sí, pero yo hablo de... ¿De qué era que estaba hablando? Creo que yo me acuerdo de qué. Ah, sí. Que para la memoria lo mejor es consumir el pescado. Consumar el pecado. Es que usted no se meta en esas cosas. Y mucho menos a esta edad, ¿oyó? Eso no le haga. Qué bueno saberlo. Yo qué bueno saberlo porque precisamente aquí en mi casa me está esperando un viudo. ¿Lo está esperando un viudo? ¡Ja! O sea que sí salió del clóset. ¡Ja, ja! Viejo, es mi vergüenza. Señor, un viudo de pescado. Un viudo de pescado. Porque yo todos los meses de mi pensión saco para comprar unas libritas de pescado. ¿A usted le pagan pensión? ¿Al pensión de quién? ¿A cuál pensión? Mira, ¿por qué? ¡Vaya! ¡Vaya que lo bañen! Ahora, ¿cómo hago para acompañarme esta bendita? ¿Qué haces, hombre? Vaya que lo bañen. A usted, a mí me bañaron. Ah, no, a mí no me han bañado. Bueno, voy a que me bañen. ¿Aló? Parece que colgó. ¡Suscríbete al canal!